hola les deseo un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos y esperemos que este 2022 sea mejor que el 2021 ánimo y mucha suerte en todo lo que se proponga no olviden ser felices feliz año nuevo e e i i i Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video